¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, ya que estamos con esta temática del Día de Muertos y aquí en mi país, Día del Escudo, vamos a contar mi única historia paranormal. Y muchos dirán, ¿y cómo fue tu historia paranormal? Pues la mía, cuando me pasó fue terrorífica. Pero de ahí, analizándola a la larga no fue. En fin, comencemos. Todo resultó por allá en el año 2014. Yo era una niña de 18 años, creo, o de 17. Por allá en el 2014, una noche tipo 11, 12, probablemente las 12 de la noche, yo estaba navegando en internet, viendo cosas de terror. ¿Por qué? Porque a mí me encantan. Ya para la 1 de la mañana, yo dije, bueno, ya estoy cansada, voy a cerrar. Mañana tengo clase, me levanto temprano, así que voy a cerrar esta cosa. Empecé a dormir. Cuando de repente la puerta se abrió. O sea, no fue como que el viento abrió la puerta, sino era como que sonó primero la chapa y abrieron la puerta así intempestivamente. Entonces, yo primero dije, tal vez fue mi hermano, porque en esa época solo era mejor mi hermano y yo. Entonces, vi, y no era él. Entonces, yo no quería levantarme de mi cama porque estaba que me cagaba de miedo. Y tampoco dejar la puerta abierta porque me daba más miedo tener la puerta abierta que levantarme a cerrar la puerta. Entonces, yo cogí y lentamente me acerqué a la puerta, la cerré y patitas pa' que te tengo, volé a la cama. La historia en este punto no parece tan terrorífica. El problema era que mi hermano en la habitación de al lado estaba viendo sobre el caso de Emily Rose, que es ella. Emily Rose era una mujer que por allá, muchos, muchos, muchos años atrás, se dice que ella tenía demonios dentro de su cuerpo. E incluso, ella murió después de varios años de ser exorcizada. Mientras estaban exorcizando, ella murió. De ahí sale lo del caso del exorcista. Mi hermano estaba investigando sobre esta chica porque resulta que él estaba en Discovery. No sé si saben, pero a esas horas más o menos en Discovery ponen sobre cosas de terror. Y entonces mi hermano dijo, voy a buscar. Cuando de repente, resulta que se le comenzaron a mover las cosas. Y él también ha estado cagado del miedo. Y resulta que cuando a mí me abrieron la puerta, a mi hermano le estaban moviendo las cosas. Dime, ¿ahora sí te parece terrorífico? Porque a mí, sinceramente, sí me parece terrorífico. Pero bueno, esa fue toda mi historia de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo sé que fue una de las historias más cortas que les puedan dar, uno de los videos más cortos que les pueda dar. Y bueno, quisiera saber si ustedes han tenido algún caso terrorífico. Si les ha pasado algo así. O si algún amigo tuyo ha sufrido eso. O si algún familiar tuyo lo ha sufrido. Por favor, dímelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Aquí abajito les dejo la información de todas mis redes sociales. Pero con todo eso los voy a poner ahorita aquí en mi carita. Por favor, no olvides de suscribirte a este hermoso canal que es por acá. Si no me equivoco. No olvides, suscríbete. Suscríbete. Y comparte con tus amigos, tus amigas, tus hermanas, tus hermanos. Con tu novio, con tu novia. Con todos. Comparte. Yo sé que no soy la mejor persona contando chistes. No soy la mejor persona del mundo contando chistes. Pero al menos te puedes reír conmigo. Yo lo sé que te puedes reír conmigo. Y les comento que el día de hoy soy Jessica Rabbit. No sé si la conocen a ese hermoso personaje. Por eso este hermoso vestido rojo. Aquí les dejo una foto del personaje. Y aquí tienen mi carita. Bueno, eso fue todo por hoy. Así que, chao. Les cuento que este hermoso peinado que ven hoy y este hermoso maquillaje es gracias a Majo Pereira. Les dejo abajo en la cajita de información sus redes sociales para que puedan ver cómo ella está trabajando. Y también el peinado es gracias a Rosoria. Acá abajo también les dejo. El día de hoy tuve una sesión de fotos. Fue genial. Espero poderlas mostrar en algún futuro. Ahora sí. Chao.